¡Suscríbete al canal! Te han parado, ¿y tú cómo reaccionas cuando te dicen, oye, tú eres Karina? ¿O qué quieres decir? ¿Tú eres telúrica? ¿Qué? No, me preguntan, ni siquiera me dicen, tú eres Karina, me dicen, oye, tú no eres la que sale en Internet. Y no, lo peor es cuando te preguntan, pon delante a tus amigos, tú no eres que sale en videos en Internet y todo el mundo voltea, oye, no nos habías contado. Hay gente que no sabe que sales en televisión por Internet. ¿Por qué? Porque, no sé, no les he contado. ¿Porque te arrocha o porque eres que no les interesa? No, porque no se da la oportunidad, porque a veces no son amigos tan patas patas, sino que es casi horco tiempo y de otros temas, ¿no? Claro. Pero, pero sí, yo, ah, sí, sí, la del programa ya, y se mató en la risa, y me comienzan a preguntar, y cómo se hace, y dónde es, y todo eso, pero, pero es chévere, porque les interesa un montón. Y aparte de hacer televisión por Internet, también tienes otras, otras buenas, como pasatiempos, llegar tarde, por ejemplo. Esa es una vez que nos vemos, ¿ah? No es pasatiempo. Es casi un hobby, porque es segunda vez que nos vemos y segunda vez que ha ido tarde. Es que siempre, siempre, siempre. Y media hora tarde todavía. Media hora, siéntete privilegiado. ¿Sí? ¿Hay gente que te espera más? ¿Tus novios se han esperado más alguna vez? ¿Tu novio cuánto tiempo te espera, por ejemplo? Mucho. Mi bebé, un montón. Depende, lo que pasa es que yo, hasta cierta edad, yo siempre fui bien puntual, pero fue como que me empezó, me empezó a molestar que los demás no respeten tu puntualidad. O sea, quedabas con alguien, encontrarte a tal hora, llegaba 10, 20 minutos tarde, media hora tarde. Como ya se hacía una costumbre, ya después empezás a decir, pero ¿por qué me voy a molestar en apurarme o en dejar de hacer otras cosas ahorita, si de todas maneras la otra persona va a llegar tarde? Entonces, como... Dijiste, va, viva la hora peruana. Sí, viva la hora peruana, viva la hora tarde. Yo vivo tarde, pero digo 5 minutos tarde, pues 10 minutos tarde, cuando me da tarde. Pero hoy día te expliqué por qué llegué tarde. Sí, porque te vengo a comer hígado. Sí. Y tuviste que pedir Kentucky Fried Chicken. Y tuviste que elegir este lugar, que es probablemente el lugar donde más difícil es grabar sin permiso. Lo que pasa es que el pueblo, por mí, es bien tranquilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no transita tanta gente como en otros centros comerciales. Hubo una época que estuvo de moda. No sé si... Sí, sí, hace muchos años. Pero la miniatura es bastante menor. Y sí, era chiquita, pero... ¿Qué pasó? Las chibolas. Sí, sí. No, era chiquita, pero sí me acuerdo. Porque yo en esa época tenía 16 años. Tú tienes 5 años menos feo. 21. Tenías 11. Sí. Tú me pareces de 21. No, algunos me echan menos y otros me echan más. El colmo fue antes de ayer que un pato me echó 26. Casi me muero. ¿Pero por qué? Está bien. Eres solo una mujer. No, ahorita bien. Pero que ya cuando te da 26 que me echar 32, me muero. No, pero eso no va a pasar. Ojalá. ¿Y te diviertes muchísimo en televisión o es como un trabajo para ti? Las dos cosas. Trabajo en la parte de responsabilidad. En la parte de... ¿Ahí también ibas a estar? Sí. Pero nadie se da cuenta porque es grabado. Claro, es una detaja. Siempre salas a la hora. Y es de la responsabilidad de estar ahí, de diversas cosas que tienes que cumplir. Y divertido porque estás en el set y comienzas a cantar. Se va el director. No, no canto. Me gusta cantar, pero por molestar a los demás. Porque canto tan mal que sé que les molesta. De repente llegar tarde también es por molestar a los demás. Tiene un poquito de eso. Te voy a dejar libre sobre ese tema. ¿Qué? ¿Tú hiciste un casting o algo para estar en Turbrica o...? Sí. Sí, hice un casting pequeño. Bueno, no pequeño. ¿Casting pequeño? ¿Cómo es un casting pequeño? Que supuestamente hice lo que es ahora un capítulo de 5 minutos. Como una prueba, ¿no? A ver qué tal salía. Y yo realmente no he visto el casting después. Pero según lo que recuerdo lo hice tan mal. ¿Por qué? Porque... ¿Cuál es el tema? Las primeras notas no me acuerdo. Hace más de un año. Debes tener temas, pero ya hechos una marmelada, ¿no? Sí. ¿Y tú ves mucho de blogs o el producto de veces que te...? No, yo llego y me dicen, mira, tenemos estas notas y ahí más o menos me las aprendo y luego las digo. ¿Qué, pero tú ibas a regular? ¿Tú navegas por internet y te interesa el tema de los blogs o eres más de Messenger de Google? No, sí tengo un blog, me gusta, pero soy... ¿Tienes un blog? Sí. ¿Cuál? Carina... no, Carisblog se dio. ¿Cómo se llama? Carisblog. Carisblog, ¿con S? Eh, claro. ¿Por qué no? ¿Estuvo mal que te preguntara cuál era la dirección? No, 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 es que esa no es la dirección, es el nombre del blog. Ah, ¿y cuál es la dirección? Caribit. Caribit.blogspot.com Te vas a recibir muchas visitas y tu high five, ¿cuántos amigos tienes, dices? Yo te leí una... Ah... Leí una rigurosa entrevista que te hizo... La más inteligente del mundo. ...Marco Cifuentes, oye, no le das bruto al nombre, ¿no? No, la entrevista. Te preguntó, ¿tienes novio? Y dijiste que no, hasta ahora no tienes novio. No. ¿Por qué? Y es una pregunta trillada, pero como una chica tan linda no tiene novio. ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, en este momento voy a ponerme en el papel de los comentaristas de Teoruro y que todo el día te dicen qué linda chica, no sé qué. Voy a hacer... A ver, ¿por qué no tienes novio? Voy a hacer esa pinta. ¿Por qué no tienes novio? ¿Por qué no tengo novio? No sé, porque no se va a dar la oportunidad. Ah, pues no me digas eso, no me digas... Claro, claro, barato. No he encontrado la persona indicada, dime la verdad. No he encontrado la persona indicada, no me has flechado. No, no solo con nadie ahorita. ¿Cómo tienes que flecharte? A ver si yo puedo hacer esa táctica. Si me soltas toda la información, de repente digo mi táctica. ¿Cómo tienes que flechar? ¿Cómo tengo que flecharte? ¿Cómo tienes que flecharte? Eso. No sé, porque tú puedes establecer ciertos parámetros del chico ideal, o también teniendo un historial de los chicos con los que has estado y dices, ah, mira, todos son altos, ah, mira, todos estudiando cosas. Pero en realidad... ¿Y todos eran altos? Sí, porque yo soy grande. Imagínate, como un enano. Grande física y espiritualmente. Claro, obviamente. Yo soy de tu tamaño, más o menos uno. Sí, creo que sí. Sí. ¿Y no me das cuenta? No te das cuenta, yo sí me das cuenta. Yo estaba viendo a mí que me dice. ¿Sí? Sí, claro. Claro. Para flecharte, pues. Claro. Y todo eso, que ser alto, ¿qué más? No, no, lo que te decía es que tú puedes establecer parámetros, pero a la hora de la hora, este, te das cuenta que estás pensando en alguien que en realidad, pues, no tiene nada que ver con lo que habías pensado. Es que el amor, el amor como que no lo planifica. Claro, exactamente. Por eso yo no hago mi carta, ¿no? Que venga, que venga el menú como quieras. ¿Has enamorado hace poco o no? Este, sí, hace un tiempo estaba saliendo con alguien, pero, pero nada, no funcionó y somos amigos. ¿Son amigos? ¿Existe ser amigos? No, no creo. No, somos amigos, pero de hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus cursos? Chao. Pero ya no, claro, ya no te le cuentas tus cosas. No, ya no funciona. ¿Qué te desilusionó él? Oféndelo públicamente. Que me desilusionó. No, no es que me haya desilusionado, nada. Precisamente terminabas como amigos porque por los dos lados veíamos que las cosas no funcionaban, nuestras actividades. Oye, me está llenando de... En serio, te lo juro. De figuras fáciles para salir del paso, ¿verdad? Sí, sus actividades no tenían nada a caer con las mías. Una, casi nunca nos veíamos. Y otra, que en realidad como que él tenía intereses por otro lado. Y además ya se iba a ir de viaje pronto, entonces es mejor cortarla de una vez o estar llorando en el aeropuerto. Eso te hubiera dado pena. Sí. ¿Crees en las relaciones a distancia? No. Para nada. Siempre algo se jode por ahí, ¿no? Y siempre uno termina herido. Sí. ¿Y eso fue hace poco? Sí, un mes. Ah, sí, recién un mes. O sea que estás en duelo todavía, ¿o no? Sí. ¿Pero no aparece? No. No. Es que tú le metrás salir. ¿Ah, sí? Eso fue un no. Tomalo como quieras. No, pero ahí lo hagas en público. ¿Qué? No, lo sé. Y tú estudias en la UNI, ¿sí o no? Sí. ¿Qué estudias? Ingeniería de sistemas. ¿Pero no es un viaje muy largo irse hasta allá? No te es flojera. ¿En qué te vas? Sí. En un micro. En las supercombies asesinas. ¿En las combis que van por toda la carretera o qué? Por toda la vía de habitamiento. Claro, por toda la Panamericana. ¿En cuánto tiempo ya sea? En una hora. ¿Y es pensado muy harto por allá o no? No, porque es muy peligroso. ¿Sí? Sí, es muy peligroso. Tengo amigos que viven cerca y... Y además, a mí ya me han robado por ahí, entonces... ¿Te han robado? ¿Qué te han robado? Me han robado desde mi celular, un monero, mi mochila entera. ¿Qué? ¿Pero te han cuadrado así? ¿Te han dicho dame tu o te lo han arrancado? Algunas veces me las han quitado sin que me dé cuenta. ¿Cómo te das cuenta cuando te quitan una mochila? No, el monedero no me di cuenta. ¿El monedero? La mochila sí me di cuenta porque me atracaron. De hecho, dame tu mochila y yo... ¿Y eres uno de los primeros puestos? ¿Dice o es mentira? ¿Quién dice? Me ha dicho Javier, pero Javier me va a parar diciendo cosas falsas sobre ti, así que no sé si creerlo. No, no es que sea una de las primeras. La universidad es diferente, no es como colegio. Normalmente mía es tu rendimiento por el promedio ponderado, pero... O sea, por ejemplo, un ciclo me forcé un montón y estoy en segundo puesto. ¡No jodas! Sí. Sí, pero el siguiente ciclo como que dije, no, la vida es para vivirla. Yo siempre fui el estudiante promedio. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué? Porque en verdad no creo que necesariamente la gente que sea que más nota en la universidad sea... Claro, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso te... O sea, no me guío mucho de esto de puestos. Pero soy ese segundo que dice mucho de puestos. En un ciclo, claro, en otros ciclos por ahí. Pero para muchas personas cuenta estar ahí y el quinto superior, ¿no? Claro, eso es ya como que más o menos algo elegante estar ahí. ¿Y qué haces en tus tiempos libres aparte de llegar tarde y comer hígado? No como hígado, por eso llegué tarde. Y haces tarde por culpa de un hígado. Por culpa de un hígado. Porque... Porque no, no lo quería comer. Pero en mis tiempos libres, este... A ver, sí te he contado, creo que trabajo en un techo pero en mi país. Sí, me chatearon otro día de ahí. Feo. Sí, sí, sí me contaron. Sí, ¿yo te contaba o él te contaba? Tú me contaste y después le pregunté a Gonzo, oye, ¿chateaste un pata con cámara? Y se mató de risa. Y me dijo, ay, es que no podía ir. Pero... Pero estoy ahí metida en el área de formación y voluntariado en las universidades. Y ahí estoy viendo todo el... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién es él? Un amigo de Puerto Jato. ¿Un amigo de Puerto Jato? Ajá, bueno. No he entendido, ¿no? No, no he entendido. Ahí viene de nuevo, va a saludarte, saluda, despídete de él. ¿Se fue o no? Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ese es para internet? Sí. Es un maté de risa. Besote ahí. Ah, es mi pana. A mí me dio por mi casa, es de los amigos del barrio. ¿Tienes amigos en el barrio? Sí. ¿Qué haces con la gente de tu barrio? Nos reunimos, jugamos, este... Bueno, yo los veo jugar pichangas, este... Juegan pichangas con chimpundes, hace un tiempo... ¿Con chimpundes? ¿Sabes que por mi casa he ido al chorri? No, no, no. A la vuelta de mi casa. Claro, y él lo hizo junto así a todos los chicos del barrio y se ponen justo en el parque que está frente a mi casa y se ponen a jugar ahí pichangas. Ah, no jodas, sí. Juegando pichangas con el chorri, yo haciendo barra. Y después se mandan a chupar o no. Claro. Claro que sí. ¿Tú tomas bastante o no? No, no, no mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí he tenido épocas así, la típica adolescente cuando así comienzo a salir, que todos, todos, todos... Tú eres casi una adolescente, ¿no? Bueno... Oye, me abandas de poner la cámara en tu cara. Qué malo. Bueno, disculpa. ¿Me contás de un techo para mi país? Sí, yo estoy en el área de universidades y más o menos soy la encargada de ciertas campañas para juntar voluntarios, decirles a todos, por favor, únete a construir y ya pues. Tú me dijiste que tenías poca gente ahora porque ya han cerrado las universidades. Sí, más que cerrar porque están en finales. Sí, y pudiste... Estaba viendo un montón de aire en este momento, así que imagino que el audio está haciendo horrible. Pero seguimos acá haciendo rock and roll. ¿Y pudiste conseguir los voluntarios o no? Sí, he conseguido regular. Ahora justo se nos cerró algunas universidades, pero pudimos abrir otras. O sea, entramos ahora con la campaña justo en la UNI. Sí, y hay gente que quiere colaborar ahí. Sí, sí. O sea, han apuntado y todo. Y bien, porque es lo que necesitamos. Tenemos una meta y, si Dios quiere, este fin de semana llegamos a la casa número 1000 en Perú. ¡No jodas! ¿Iba a haber un tipo de celebración o algo? De todas maneras, es una juerga techera, pero... ¿Cómo es una juerga techera? ¿Cómo se mete en una casita o qué? No, techera es como el... La jerga. Claro, la jerga, el adjetivo que ponemos a todas las cosas que hacemos. ¿Todo es techero? Claro, soy una chica techera. ¿Y hay amistades techeras? Claro. ¿Hay amores techeros? Un chico que te digo, lo conocí ahí. ¿Era un chico techero? Era un chico techero. ¿Y hubo besos techeros? Hubo... Se quedan abrazando. ¿Qué? Y aparte de eso, ¿qué? Porque eso es trabajo, pues, también. ¿Me vas a hacer algo? Te te voy a gustar hacer algo como matatiempo o pasatiempo, como se diga. Pues, me gusta estar en internet, me encanta. Me meto así, todas las cosas que... No tanto, ¿ah? Porque... Yo soy un freak. Porque no soy... Tú sí, de todas maneras. Sí. Sí, estaba viendo un vlog, algo de un elefante blanco. ¿Qué quemado eres? ¿Por qué? Por lo que escribes, pero... ¿No te gustó? Pero, no, sí, medio divertido. Oye, lo que más es divertido. Claro, lo que más es divertido. De todas maneras. Mielefanteblanco.com, para que todo se entre. Claro, el cherry, el cherry. El cherry, el cherry. Elurica.com también, por favor. No, no, prefiero mi vlog. Es más, voy a poner... Mielefanteblanco.com, elurica.com. Ahí está, ahí están las cartelitas. Yo. Entonces, sí, yo soy un freak de internet. Y el otro día conocí a una amiga tuya que es, gracias a Instagram Plus TV. Ah, Macri. Muy divertida, muy divertida. Pero me comencé a mencionar una serie de personas, Slayer, Ghost, no sé qué. Ah, sí, son un montón de vloggers que están, así, en diversas páginas, metidos, y porque hay algunos foros, o a través de los mismos vlogs, siempre se conocen y todo. Y Macri también ha entrado a todas esas otras. Ah. Antes de terminar, quiero agradecerte por esto, quiero acercar la cámara. ¡Ay, qué pesado! Y, ¿quieres la dirección de tu vlog para que la gente entre? ¿Quieres dar tu messenger, tu celular personal, tu hi-fi? Ahorita, ahorita. ¿Sí? Sí. Yo lo voy, si me va a dar el video. No. No voy a dar tu celular. Mueres en el acto. Sí, muero en el acto. Pero lo puedo editar. Este... Tienes amigos en Hi-Fi favor, ¿no? ¿Por qué? Tengo como 12.500. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, no sé. O sea, yo no sabía qué era esa página. Me metí, lo dejé ahí. Tienes fotos recontra normales, caseras, este... Tienes fotos recontra normales. Tienes fotos recontra normales. Estoy muy triste. Tienes fotos recontra normales. Para tus avisos, avisos Google, ¿no? Claro. Den click a la hacer, por favor. Vamos a poner unos pisos, un techo para mi país, para mi país que también se ha colado por toda la conversación. Claro. ¿Qué crees que voy a hacer antes de terminar la conversación? Acercar la cámara.